Amaya y Alfred Primeros detalles de la puesta en escena de tu canción de Amaya y Alfred Amaya y Alfred se han convertido en dos de los absolutos protagonistas de la última edición de Operación Triunfo. Y no es para menos. No solamente han logrado enamorarnos por su forma de ser sino que, además, nos han demostrado que son unos músicos realmente espectaculares y únicos. Y esa misma magia es la que ha hecho posible que los dos, de la mano, se hayan convertido en los próximos representantes de España en el próximo Festival de Eurovisión 2018. . Juntos acudirán a Lisboa para defender, en la gran final, la bandera española con tu canción, tema compuesto por Raúl Gómez. . Después de la publicación de la nueva versión de la canción, los chicos han podido realizar un primer ensayo de la puesta en escena que realizarán en Lisboa. . Tanto Amaya como Alfred han sido los encargados de ofrecer los primeros detalles de cómo se verá la actuación en esa esperadísima gran final de Eurovisión 2018. . Los representantes de España han querido dejar más que claro que la puesta en escena de tu canción estará marcada por la luz, la intimidad y la naturalidad que ambos derrocharán en el escenario. . Su objetivo más que principal y primordial es contar una increíble historia de amor a nivel universal. . Queremos que el mundo se sienta identificado con cualquier relación amorosa, ya sea de pareja o de cualquier otra variante, aseguró la ganadora de Operación Triunfo 2017. Que la gente no tenga miedo a mostrar sus sentimientos. . . Da igual a quien quieras o a quien ames. Al final el amor es amor y no tiene ningún tipo de barrera. . El amor es libre y queremos que traspase todas las barreras, añadió el catalán. Está claro que Amaya y Alfred están disfrutando al máximo de su compromiso con su participación en el Festival de Eurovisión 2018. . . No solamente ellos vivirán una de las experiencias más enriquecedoras de sus vidas sino que, además, también está consiguiendo que España se implique muchísimo con ellos. Están siendo unos representantes de 10. . 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